Presentamos hoy la ciudad de la Navidad, San Roque, ciudad de la Navidad y todo el conjunto de actividades que se han preparado desde la delegación de fiestas que preside mi compañera María Collado. Junto a las actividades de la delegación de fiestas existen también otras actividades que presentan otras compañeras y compañeros como las que se van a desarrollar en el mercado de abasto, las que se están desarrollando ya en la barriada La Paz y en Los Olivillos por parte de la delegación de Cultura y también otras por parte de la delegación de Comercio y de Participación Ciudadana que trasladará alguna de esas zambombas a varias de las barriadas de nuestro municipio. Para este diciembre 2021, para la entrada del próximo año 2022, un conjunto de actividades que, como siempre digo, va a estar presente en todos los rincones del municipio, en todos los núcleos de población, en todas las barriadas, ya que lo más llamativo será ese alumbrado extraordinario de Navidad, esa ornamentación que trata que todos podamos compartir. Una Navidad luminosa y también distinta. Una apuesta nueva, en este caso, por mantener algunas de las viales principales de las zonas de comercio de todas las barriadas e intentando también sumar algunas calles más a un municipio que tiene en su dispersión la mayor riqueza. Y esa dispersión, también cuando llega el alumbrado extraordinario, pues va a intentar estar presente en todos los núcleos de población y en todos los rincones. Y luego, actividades dirigidas a todos los públicos y con un centro neurálgico en la Alameda Alfonso XI. Una Alameda que no será el único espacio donde haya actividades, pero que sí queremos que todas las sanroqueñas y sanroqueños de cualquier rincón del municipio, a lo largo de estos casi 35 días, pues encuentren algún momento para compartir con nosotros. Comenzamos esta misma tarde, día 2 de diciembre, con el encendido extraordinario de la iluminación, que será a partir de las 19.30 de las 7.30 de la tarde, desde la Alameda Alfonso XI, donde vamos a contar con distintas actuaciones y donde espero también la responsabilidad, la cautela de todos los que nos visiten, para que podamos seguir desarrollando otras muchas actividades más dentro del nivel cero. El nivel en el que nos encontramos ahora mismo, en la situación de la pandemia del COVID-19, en el que, aún siendo cierto que se viene elevando la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días en el municipio, desde los menos de 50 estamos ahora mismo en 230 y, por tanto, pido mayor responsabilidad. Hay más criterios, hay más baremos. En el resto de criterios llevaremos el área sanitaria del campo de Jeraltar Este, en la que nos encontramos. Está bastante bien esa situación y, por tanto, si todos somos responsables, todos somos cautelosos, no tendremos que entrar en una fase de restricciones. Y podremos disfrutar de una pista de patinaje, del parque infantil y del mercado, que desde hoy mismo, día 2 de diciembre y hasta la fecha de Reyes, vamos a poder contar en la Alameda Alfonso XI. Vamos a contar también con la actividad del cartero real, como digo, por todo el municipio, visitando todos los centros educativos, principalmente los 10 colegios de primaria y las distintas escuelas infantiles. Vamos a contar con Zambomba Flamenca, en este caso de Luis Periquín, el próximo lunes, día 20, en el Teatro Juan Luis Galeardo, a un precio módico simbólico de 5 euros, que espero que también podamos tener un teatro lleno, en este caso de situación de COVID, con respeto a todo, pero lleno. Un musical, en este caso de Viaje por la Navidad, que también vamos a disfrutar, en este caso de la Alameda Alfonso XI, el lunes, día 27 de diciembre. Vamos a contar el siguiente día, el martes 28, con el musical infantil El Grinch, también en el escenario de la Alameda Alfonso XI, así como distintas fiestas infantiles que vamos a llevar a distintos puntos del municipio, lo habrá también en la ciudad de San Roque y en todos los distritos. Y finalmente, finalizaremos con la cabalgata de Reyes Magos, donde tenemos ahora mismo los dos escenarios, el A y el B, el de la situación de una restricción no existente y por tanto tenemos nuestro recorrido tradicional en la calle Málaga, el de toda la vida. Y en el caso de que tengamos una situación más compleja, podremos ir a un recorrido, en este caso de una avenida más amplia, y planteamos un recorrido por otras calles que para no liar lo anunciaremos con las fechas adecuadas. Y lo que queremos es que todos podamos disfrutar de una feliz entrada de año 2022, de un cierre de año 2021 que sea a gusto, agradable para todos. Estamos terminando el año 2021 difícil y por tanto creo que ahora es el momento de que podamos compartir ratos de ocio, de convivencia entre los menores, los abuelos y las abuelas, los adultos y en definitiva todo lo que nos hemos estado esforzando durante todos estos 11 meses de año para que ahora en este último año tengamos la oportunidad de llenar nuestros bares, nuestros restaurantes, la hostelería, de colaborar con todas esas empresas de animación, de ocio, que han estado aparcadas en su actividad durante muchos meses y que todos podamos disfrutar de la actividad laboral, aquellos que no la han tenido durante los últimos meses por la situación del COVID y que ahora la van a poner, y aquellos que terminan los estudios, que llegan la fecha de las vacaciones, aquellos que puedan acompañar a su hijo e hija y compartir un rato en las numerosas actividades que se han programado por parte del Ayuntamiento de San Roque. Invitados quedan a San Roque, ciudad de la Navidad. El primer edil apuntó que el conjunto de actividades se han preparado desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones que coordina María del Mar Collado y la colaboración de otros departamentos municipales. Junto a las actividades de la Delegación de Fiestas existen también otras actividades que presentan otras compañeras y compañeros, como las que se van a desarrollar en el mercado de abasto, las que se están desarrollando ya en la barriada La Paz y en los Olivillos por parte de la Delegación de Cultura y también otras por parte de la Delegación de Comercio y de Participación Ciudadana que trasladará alguna de esas zambombas a varias de las barriadas de nuestro municipio. Para este diciembre de 2021, para la entrada del próximo año 2022, un conjunto de actividades que, como siempre digo, va a estar presente en todos los rincones del municipio, en todos los núcleos de población, en todas las barriadas, ya que lo más llamativo será ese alumbrado extraordinario de Navidad, esa ornamentación que trata que todos podamos compartir. Una Navidad luminosa y también distinta. Una apuesta nueva, en este caso, por mantener algunas de las viales principales de las zonas de comercio de todas las barriadas e intentando también sumar algunas calles más a un municipio que tiene en su dispersión la mayor riqueza. Y esa dispersión, también cuando llega el alumbrado extraordinario, pues va a intentar estar presente en todos los núcleos de población y en todos los rincones. Y luego, actividades dirigidas a todos los públicos y con un centro neurálgico en la Alameda Alfonso XI. Una Alameda que no será el único espacio donde haya actividades, pero que sí queremos que todas las sanroqueñas y sanroqueños de cualquier rincón del municipio, a lo largo de estos casi 35 días, pues encuentren algún momento para compartir con nosotros. Y lo que queremos es que todos podamos disfrutar de una feliz entrada de año 2022, de un cierre de año 2021 que sea a gusto, agradable para todos. Estamos terminando un año 2021 difícil y, por tanto, creo que ahora es el momento de que podamos compartir ratos de ocio, de convivencia, entre los menores, los abuelos y las abuelas, los adultos y, en definitiva, todo lo que nos hemos estado esforzando durante todos estos 11 meses de año para que ahora, en este último año, tengamos la oportunidad de llenar nuestros bares, nuestros restaurantes, la hostelería, de colaborar con todas esas empresas de animación, de ocio, que han estado aparcadas su actividad durante muchos meses y que todos podamos disfrutar de la actividad laboral, aquellos que no la han tenido durante los últimos meses por la situación del COVID y que ahora la van a poder, y aquellos que terminan los estudios, que llegan las fechas de las vacaciones, aquellos que puedan acompañar a sus hijos e hijas y compartir un rato en las numerosas actividades que se han programado por parte del Ayuntamiento de San Roque. Los invitados quedan a San Roque, Ciudad de la Navidad. La programación se inicia con el alumbrado extraordinario de Navidad de este jueves. Además, varios colectivos, con la colaboración del Ayuntamiento, van a poner en marcha distintos Belenes vivientes en el municipio. El primero de ellos tendrá lugar en la calle Iglesia de la Estación el 4 y 5 de diciembre. El cartero real visitará todos los colegios y guarderías desde el jueves 16 al jueves 23 de diciembre. El próximo lunes 20 de diciembre en el Teatro Juan Luis Galiardo tendrá lugar la Zamomba de Luis Periquín a un precio de 5 euros a través de la plataforma www.giglon.com. El miércoles 22 de diciembre a las 18 horas y a las 20, el Teatro Juan Luis Galiardo acogerá un taller de Papá Noel a un precio módico de 5 euros también a través de www.giglon.com. Hay dos musicales, el de Viaje por la Navidad de Rubén Cárdenas el lunes 27 de diciembre y el Chin Grinch el martes 28, ambos a las 6 de la tarde en la Alameda. Festival Navidad Ciudad de San Roque de la Asociación de Canción Ligera el miércoles 29 de diciembre a las 6 de la tarde en el escenario de la Alameda de San Roque. En lo que se refiere a fiestas infantiles comenzará el lunes 27 de diciembre de 11 a 2 de la tarde en la Plaza San Bernardo de la Estación y en la Plaza Cuartel de Campamento. Por otra parte, a partir de 2022 se sucederán las actividades de los Reyes Magos con los tradicionales arrastres de latas y recepciones. El martes 4 de enero tendrá lugar la recepción de Reyes Magos en Guadarranque a las 4 de la tarde en el antiguo local de Los Remos y en el resto de municipios será el día 5. Sacada de Rosa y en el á週 con la luna ¡Naduría! La Estación y en la Lucia eltas 7-14 de la Nantes Cuba La Estación y en la la Res shares el�ril la